muy buenas tardes a racha aldeón bienvenidos a este programa especial que vamos a realizar hoy en teledonostia al hilo del rodaje de la serie de alejandro amenábar la fortuna como bien saben ustedes estos dos barcos que están viendo en imágenes llegaron a pasaya hace unos días para rodar el flashback que aparecerá en la serie la fortuna una serie que nos cuenta el litigio que tuvo el gobierno español entre los años 2007 y 2012 por el galeón nuestra señora de las mercedes un barco que se hundió a principios del siglo 19 y que fue encontrado con un gran tesoro valorado en muchos millones por una empresa norteamericana el gobierno español estuvo peleando para recuperar ese tesoro contra esta empresa concreta pues bien en lo que se ha grabado en pasaya es el flashback de lo que ocurrió hace ya unos cuantos siglos dos siglos si no cuento mal a principios del siglo 19 y pues fátima a racha aldeón buenas tardes un gusto y un placer poder estar en el rodaje esas imágenes que están viendo ustedes son las imágenes del día en que todo el equipo se reunió con la prensa para dar parte de lo que estaban haciendo de este trabajo fantástico que va a ser una superproducción que veremos próximamente en la plataforma movistar exactamente la verdad que fue un privilegio enorme xavi como tú bien ha relatado acudir a esa rueda de prensa donde nos dieron muchos detalles y también ver de primera mano esos dos galeones que llevan han estado en pasaya desde el 14 de abril y que han servido pues como tú bien dicho es para recrear esa parte ese flashback de la serie para movistar la primera serie como director de alejandro amenabar con películas tiene tiene un montón que hemos comentado aquí muchas veces y bueno ese privilegio insisto de verlo todo in situ de ver de ver a los extras de ver de ver todo lo que es el vestuario y las propias indicaciones de alejandro amenabar que se encontraba allí que si todo va bien según lo esperado se va a estrenar en otoño en este otoño 2021 hay una posibilidad como dijo uno de los productores de que se estrene aquí sí 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 a reborde y nos le parece bien estaría bien verla en el festival de cine estaría muy bien hay que recordar además para ti más que el último festival fue muy de series y cada vez son más de las series que están quitando ese espacio de las películas exactamente xavi porque el festival de cine san sebastián ya lleva hace unos años con esa tónica de estreña de esas premieres de series nos acordamos de antidisturbos y patria que luego encima se han llevado un montón de galardones con lo cual pues estaría muy bien ver la fortuna también en pantalla grande y ese resultado final que han acabado el rodaje martes y miércoles han estado en erandio grabando una de las escenas y en realidad es una historia contemporánea con un elenco tanto nacional como internacional y una sobreproducción pues para movistar que se nota que ha invertido mucho mucho tiempo mucho esfuerzo y mucho mucho dinero en breves instantes veremos la rueda de prensa que ofrecieron justo después de este encuentro con los medios en el rodaje veremos las palabras de los productores y del propio director alejandro amenabar pero fátima sí que me gustaría destacar que es la primera serie de alejandro amenabar también salió de lo que comentábamos antes que cada vez están más de moda a las series le están quitando quizás a las películas su espacio eso y amenabar pues también se ha tenido que adaptar a las circunstancias dijo que había leído el cómic que le gustó que se quedó fascinado con él con el cómic que se titula el tesoro del cisne negro y bueno es un poco me estoy acordado de sorogoyen también que tiene muchas películas que han estado también aquí en competiciones san sebastián y que ha hecho antidisturbios con mucho éxito y luego también se ha comentar que la forma de ver series en ver televisión ha cambiado mucho la fortuna va ahí también para una plataforma privada como es movistar y bueno ahora pues cada vez más esa tendencia no de ver series en otros formatos y bueno la mayoría la mayoría de pagos que precisamente son los que permiten luego hacer este tipo de superproducciones y alejandro amenabar pues también ha sucumbido y ha dicho que es una serie que a él le gustaría ver como espectador una serie que le parece muy como muy muy bonita muy muy cercana y que a él le gustaría ver como espectador que se ha implicado en reportar en la grabación de la serie en el rodaje quiero decir de principio a fin ha recorrido varios países no sólo han estado en pasallas xavi y bueno pues esta incursión supongo que no la última en el mundo de las series televisivas por cierto fátima no quiero olvidar el gran elenco que tiene esta serie elenco nacional e internacional si tenemos a nivel nacional pues a anna polvorosa está pedro casablanca arra alejaldes como nombres así un poco conocidos y luego a nivel internacional pues también en el elenco lo una insisto una superproducción pues muy potente muy al estilo todo lo que hace fernando baira y y movistar en este caso quiere decir xavi y bueno yo creo que será muy vistosa de ver porque tiene como esas dos partes de toda la parte de recreación desde los flashback y la parte histórica y luego la parte contemporánea que se ha rodado pues tanto en cádiz han estado en madrid han estado en el extranjero han estado aquí en el país vasco en estas dos localizaciones y bueno que pues un poco posee al hilo de las grandes superproducciones también insisto que le gusta a alejandro amenávar tipo ágora y seguro que es preciosa de ver yo tengo muchísimas ganas de verla la verdad es que estábamos en albaola muy expectantes por escuchar lo que nos iban a decir los productores y alejandro amenávar si te parece patín vamos a escuchar lo que comentaron en la rueda de prensa gracias por por compartir este este rato aquí con nosotros yo que me he ido enterando un poco de lo que íbamos a hacer hoy a la vez que vosotros estoy maravillado por el lugar en el que estamos y fascinado con que se esté construyendo hay una nao ballenera del siglo 16 que me acaba de contar alguien la verdad que es un sitio en ese sentido muy muy único bueno pues pues buenas tardes lo dicho os presentamos hoy aquí la fortuna allá hacia finales de junio no voy a estar tomamos una decisión que no era obvia en aquel momento que fue arrancar los rodajes de todas las series tanto las que habíamos tenido que detener por el coronavirus como las que queríamos arrancar arrancar las todas empezar la producción de todas y una de ellas era la fortuna con diferencia de todas las series que teníamos que hacer la fortuna era la más complicada de todas y ahora entraremos un poco en detalles de producción que os contarán sobre todo fernando fernando y alejandro es una decisión que en aquel momento no era obvia la tomamos siempre y cuando evidentemente se cumpliesen todas las garantías de seguridad para la gente que iba a estar haciéndola la serie y el que hoy estemos aquí anunciando el fin de rodaje de la fortuna yo casi me atrevería a decir que es casi casi fernando un alejando casi casi un milagro porque en julio cuando empezamos recuerdo que lo que hablábamos era vamos a ir semana a semana y a ver qué pasa y yo lo que quiero lo que sigue quiero una de las cosas que quiero resaltar hoy aquí es que si hemos llegado hasta aquí es por la por la profesionalidad por la excelencia de los técnicos y de lo y de la gente que trabaja tanto en el cine como en la tele de nuestro país y les quiero hoy aquí públicamente felicitar y darle las gracias y evidentemente hago lo mismo con con alejandro y con fernando que han estado al frente de esta de este proyecto porque era muy complicado es un proyecto que ha contado con actores que hemos tenido que traer estrellas americanas es una serie que la mitad está rodada en inglés la mitad en español en castellano porque lo pide así la historia y ahora entraremos en más detalles pero hemos tenido que traer a stanley tucci clark peters ni a miller hemos tenido que rodar en muchas localizaciones muy diferentes ya sabéis que las series de movistar lo que nos gusta es rodar in situ son series que están en itinerancia bueno un buen ejemplo soy aquí que estamos aquí en pasaya presentando la el fin de rodaje de la fortuna creemos que rodar in situ en localizaciones e intentar alejarnos lo más posible de los platos es lo que o es una de las señas de identidad y le da singularidad a nuestras series y esta serie pues en ese sentido aparte de muchísimas localizaciones en madrid ha recorrido ha estado en cádiz hemos estado en ferrol hemos estado en más sitios hoy en pasaya hasta en washington hemos estado entonces en ese sentido es una serie muy muy compleja de producción estamos muy contentos con el resultado ya hemos podido ver un primer montaje de la serie estamos felices de del del resultado de la de la de la serie lo que hoy estas dos semanas ya os contarán fernando y alejandro hemos rodado aquí es un flashback dentro de la serie dentro de lo que son serán como en la historia alejandro como unos 10 10 12 minutos que es lo que hemos rodado aquí es en estas dos semanas aquí en pasaya pero ya el digamos el grueso de la serie lo rodamos entre finales de julio y finales de año es una serie que hemos podido hacer gracias también a nuestros socios americanos AMC que son los coproductores de esta serie gracias a ellos también hemos podido levantar esta serie tan ambiciosa AMC como sabéis son los productores entre otras de series míticas como madman the walking dead breaking bad ahora better call saúl es un son unos excelentes compañeros de viaje que aparte de ayudarnos con la coproducción desde el principio en el momento en que les mencionamos el nombre de alejandro y les contamos que esta sería la primera serie de alejandro amenábar no tardaron ni un segundo en subirse al carro y yo la verdad que estoy muy contento porque son unos socios que se centran mucho en lo que es la creatividad y eso es importante para para nosotros luego aparte nos garantizan distribución tanto en eeuu como en latinoamérica como en inglaterra por lo tanto en ese sentido muy contentos y es una manera que tenemos en movistar de levantar proyectos ambiciosos y complejos porque yo creo que es importante alejandro es un es un es un creador que podría estar haciendo en eeuu lo que quisiera y contando historias en inglés las que quisiera creo que es importante como industria aquí en españa que seamos capaces de levantar historias ambiciosas para que un creador como alejandro que podría estar contando lo que quisiera en eeuu también pueda contar nuestras historias al final esta serie va una de las de las cosas fundamentales de las que habla es de la importancia que tiene la cultura es uno de los de los de los leitmotivs que tiene la serie la cultura es nuestro petróleo dice en algún momento el ministro de cultura y es algo que recorre toda la serie inspira la serie creo que es importante para nuestra identidad que eso que podamos contar historias así con con esta con esta ambición y que nos cuenten porque al final lo que hacemos no solamente es industria aquí también estamos haciendo cultura cuando hacemos una serie de televisión así que por mi parte no no tengo mucho más que añadir si quieres fernando empezamos a reproducirla antes con la interrupción está de del estado de alarma pues era un riesgo un riesgo alto peso alto que ellos han asumido en estas cuestiones sabéis que rodando en pandemia no hay asegurador a que te garantice nada y como decía domingo pues hemos sido semana semana y esto me lleva al segundo agradecimiento que es el compromiso del equipo el equipo liderado por por alejandro con excelentes profesionales en todos los departamentos pero que en esta ocasión han tenido que dar algo más de ellos mismos de lo que se da habitualmente todo esto de los protocolos COVID la vida personal que se ve muy limitada porque claro la vida personal puede ser una puerta abierta a contagios y en eso hemos contado con la colaboración de todos y cada uno de ellos que han sido vamos impecables y además aquí tenemos grandes nombres en todos los departamentos y también de los actores porque los actores han asumido esto tanto los internacionales como los nacionales y agradecer también a todas las instituciones que han colaborado por la naturaleza de la historia esta era una serie que no podría haberse rogado sin sin la colaboración de la armada de la guardia civil de del ejército de tierra del instituto oceanográfico de varios ministerios pues porque necesitábamos sus barcos sus helicópteros sus aviones sus ministerios y la verdad es que yo creo que la recepción ha sido increíble la la buena fortuna porque ha sido efectivamente yo creo que ha habido un gran trabajo de todo el equipo a la hora de protegerse protegernos del COVID pero hemos tenido muy buena suerte la verdad que hemos tenido suerte ahora mismo con el tiempo que ha estado haciendo aquí cuando ves bueno pues en todo el resto de la península ha estado dilobiando y aquí hacia sol pues pues hemos rodado sin ningún retraso que ya lo teníamos previsto que íbamos a tener veníamos a rodar esta época del año que tendríamos que retrasar y al final lo hemos rodado del tirón o sea yo creo que realmente nos ha acompañado la buena fortuna es un proyecto que yo he querido desde el principio me gustaba mucho el cómic de guillermo corral y de y de paco roca y la sensación que tenemos es que es que bueno que que hemos conseguido lo que lo que queríamos yo fundamentalmente con en los tiempos que corren después de haber vivido este año desastroso para todos donde a veces te te asola la depresión pues yo creo que esto es una es una buena manera de que la gente pase un buen rato y me encanta haber sido parte de eso a ver si lo logramos porque no comentas el por qué estas fragatas el por qué este rodaje de época dentro de una historia que es una historia contemporánea y bueno si el obviamente la fortuna se lo suele a un barco hundido en las aguas cerca de cádiz en a comienzos del siglo 19 y ese acontecimiento del pasado es en lo que provoca la búsqueda del tesoro y la lucha legal que es realmente de lo que va a la serie la recuperación del tesoro y y era necesario ese vínculo emocional de hecho cuando estábamos planteándonos y si sí o no hace un año una de las cosas que yo me planteaba como posibilidad era renunciar a este flashback porque es la parte técnicamente y económicamente más costosa de la producción yo me planteaba renunciar a ello e intentar contarlo de alguna manera pero al final finalmente la coyuntura nos ha permitido rodarlo como había que rodar y básicamente se trata de establecer un vínculo emocional con lo que pasa con lo que ha pasado para que sientas que no es sólo el tesoro lo que se ha perdido sino que se han perdido cientos de vidas entonces lo que lo que contamos en este episodio pues es el drama humano fundamentalmente está las fragatas que utilizamos son una rusa una francesa y en general yo siempre que puedo de ahí doy prioridad a los planos reales físicamente soy soy enemigo de lo digital por lo digital la serie va a tener mucho o esta parte de la serie va a tener mucho retoque digital de hecho pero en la medida de lo posible hemos intentado rodar lo real con los extras y siempre jugando con los dos barcos que en realidad en la historia serán ocho barcos pues ahí los tenían los productores y alejandro amenábar hablando de esta superproducción que tiene también una parte de su corazoncito en guipuzkoa en nuestra tierra fátima ha sido un placer estar contigo en este programa si lo mismo es también para nosotros insisto como como prensa un lujo acudir a a lo que es el rodajo que nos trataron los trataron una forma una forma exquisita y bueno a la espera ojalá de verla que en él en el cine maldi y para como dijo el propio dios de pues para él ha sido una fortuna también poder grabar la fortuna pues estaremos expectantes a lo que ocurra en ese sentido yo también tengo muchísimas más fátima de ver esa superproducción fátima te veo muy prontito porque en verano en verano vuelve de pey en verano volveremos gracias por estar con nosotros hasta la próxima gracias 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 gracias